Buenas, yo soy John Carpi. Buenas, yo soy Prototax. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la Taberna Freak, todos los miércoles a partir de las 5, nuevo programa en iVox. ¡Os esperamos! Bueno a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el reportaje de hoy vamos a hablar sobre Annabelle. No sobre la Annabelle que vemos en las películas de The Conjuring, sino en la Annabelle original. Vamos a ver en qué películas ha aparecido la muñeca original en la que se basa toda esta historia de Annabelle cinematográfica. Sabéis que es muy diferente el diseño cinematográfico al diseño original de la muñeca, o al menos al diseño original de la muñeca que supuestamente estaba poseída. Así que vamos a ver unas cuantas películas que fueron en las que apareció esta simpática muñeca. Por otro lado, si queréis saber cuál es el origen o cuál es su historia, la historia de Annabelle, pues si queréis podéis pedir un vídeo en el cual se cuente esta historia y otras historias detrás de las películas, que eso pues igual podría dar para otra sección diferente. Nada, vamos con este Annabelle paseando por las películas. ¡Comenzamos! Comenzamos en 1971. Se puede ver a Annabelle en la película Taste of Evil, sentada frente a una niña que le está dibujando. Años después de sufrir un traumático ataque de un desconocido que la dejó dos años en shock, Susan vuelve a la casa de sus padres donde todo sucedió. Allí encuentra que su cariñosa madre se ha casado por segunda vez y vive una tormentosa relación con su nuevo marido. Ella trata de revivir los sucesos de cuando era niña con el fin de recordar quién le atacó aquel día. En Sisters del año 1973 podemos ver a Annabelle sobre la cama. En varias películas la tenemos ahí, en la cama, tan tranquilita ella. El azar de la naturaleza quiso que dos hermanas gemelas siamesas vivieran con sus cuerpos unidos varios años, concretamente hasta la adolescencia. La ciencia, gracias a una complicada intervención quirúrgica, la separará. Mientras la una es una persona amable y dulce, la otra es todo lo contrario, lunática y demente. El problema es que nunca sabes a quién tienes delante. En It's Alive, película de 1974, se le puede ver en varias ocasiones, una siendo cogida por una de los protagonistas y la otra sentada tranquilamente. Esta película cuenta la historia de terror de un bebé deforme que, sin explicación alguna, ha nacido con instintos asesinos. El día de su nacimiento, escapa del hospital y los padres del niño empiezan a ser el centro de atención pública. La primera película de una trilogía dirigida toda por Larry Cohen y que en 2008, se realizó una nueva versión de esta historia. Es el turno de Alice Sweet Alice del año 1976. Aquí se puede ver una mini versión de la muñeca, justo en el borde de la mesa. Le ha ampliado un poco porque apenas se veía. Alice es una extraña y problemática niña que vive con su madre y con Karen, su hermana pequeña. Cuando Karen muere durante su primera comunión, las sospechas recaen sobre Alice. Cuando la niña es acusada, su padre separado inicia una investigación para buscar la verdad. En Carrie de 1976 aparece sobre una pequeña mesita en la esquina de la escena. También he tenido que ampliarla. Que no se le veía apenas, pero miradla. Ahí está, tan feliz ella. Carrie White, una tímida adolescente que vive con su madre, una fanática religiosa, es objeto de las burlas constantes de sus compañeros de instituto. Cuando en las duchas del gimnasio, la chica sufre un ataque de histeria al tener su primera menstruación. A una de sus compañeras se le ocurre gastarle una broma macabra durante la fiesta de graduación. Lo que todos ignoran es que Carrie posee poderes de los teléfonos telequinéticos. Adaptación de la novela homónima de Stephen King. En la primera Halloween, la del año 1978, también se le puede ver de fondo a Annabelle mientras Lowry se acerca para coger el teléfono. Esta no va a ser la última vez que vamos a ver a esta muñeca en la saga, así que atentos al vídeo. Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de 6 años, asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye 15 años más tarde, precisamente, la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos, mientras uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista. Pasamos a The Antibial Horror del año 1979 y allí se le puede ver a la muñeca, que parece quemada, siendo agarrada por una niña. La película habla sobre una familia americana que se instala en una mansión a pesar de saber que allí, unos años antes, hubo una sangrienta tragedia. George, Kathy y los niños pronto detectan la presencia de unos seres maléficos. Horrorizados e impotentes ante tal situación, acaban buscando la ayuda de un peculiar sacerdote, el padre de Lany. Vamos con otra película mítica. En la primera de todas de esta saga, The Friday the 13th, del año 1980, una chica, que morirá, está durmiendo felizmente con su muñeca Annabelle. Como pasa en Halloween, esta no va a ser la única vez que veremos a la muñeca en esta saga. Varios jóvenes pasan sus vacaciones en un campamento de verano reabierto recientemente y en el que unos años antes murió un joven ahogado en el lago. En poco tiempo, algunos de ellos son encontrados sin vida. Pero eso va a ser suficiente. Friday the 13th. Vamos ahora con Home Sweet Home del año 1981. También se le puede ver varias veces, aunque la más clara es esta de aquí, sentada y tranquilamente. Un enfermo mental escapa del sanatorio en un vehículo, a través del cual llegará a una casa donde se encuentran reunidos un grupo de personas para una celebración. Pero con la llegada del maniático, cambiarán todos sus planes. Vamos con The Slumber Party Massacre del año 1982. No una, sino dos Annabelle aparecen sobre la cama en una de estas escenas. En una fiesta de chicas algo desquiciadas, entra en escena un psicópata con un taladro que tan solo quiere disfrutar matando con su aparato. Viva el doble sentido. Seguimos y vamos con la película Nightmares del año 1983, donde podemos ver a Annabelle, de pie, en una mesita al lado de la cama. Esta película es una antología de terror dividida en cuatro historias. En Cat's Eye, de 1985, aparece sentada en el suelo. Tres diferentes historias escritas por Stephen King y entrelazadas por un gato. La primera relata la historia de un hombre que intenta dejar de fumar. La segunda gira en torno a una peligrosa apuesta. Y la última, el único que puede salvar la vida de una niña, de un duende diabólico, es el mismo gato. En esa historia es donde aparece Annabelle. En Fright Night, del año 1985, se le puede ver de fondo en una escena, mientras una protagonista cambia de posición en la cama. Y sí, esta muñeca es algo más grande que las anteriores, pero no es la más grande. Charlie Brewster es el típico adolescente americano. Su madre cree que ve demasiadas películas de terror. La vida de Charlie es muy tranquila, hasta que se convence de que su nuevo vecino, Jerry Dandridge, es un vampiro. Nadie, y menos aún la policía, está dispuesta a creer que Dandridge es responsable de un montón de extraños asesinatos. Charlie encuentra un aliado en Peter Vinson, un antiguo actor de películas y presentador de programas de terror. Peter intentará salvar a Charlie y a su amada de los mortales colmillos de Jerry. En Raging Fury, del año 1986, también está tranquilamente sobre el sofá. Es tan buena y calmada ella. Una profesora sigue viviendo atormentada por la muerte de dos adolescentes que ella asesinó accidentalmente cuando era joven, al punto de estar volviéndose loca. Pronto llegarán cuatro adolescentes que comenzarán a atormentarla en su propia casa. Fue rodada en 1986, aunque se estrenó en el 89. Volvemos a Friday the 13th, concretamente a la parte número 6 del año 1986. Annabelle aparece en el suelo, entre dos camas, mientras dos personas se esconden bajo de ella. Seguidamente es recogida por una de los chicos y arrastrada bajo la cama. De pequeño logró hacer algo que supuso el fin de cuantos lo intentaron. Mató a Jason Voorhees, el terrible criminal que aterrorizó a los habitantes de Crystal Lake. Y ahora, años más tarde, Tommy se siente atormentado por el miedo de que no esté realmente muerto. Así que Tommy y un amigo van al cementerio y excavan la tumba de Jason. Desgraciadamente para Tommy y aún más para su amigo, en lugar de encontrar un cadáver descomponiéndose, descubren que Jason se ha conservado a la perfección. En Monkey Shines de 1988 su aparición es bastante graciosa. Annabelle está tranquilamente sentada sobre una silla y de repente el mono la agarra para darle un liberón. Alan Mann, un joven con un brillante futuro en el mundo de las leyes y el deporte, sufre un terrible accidente que lo deja paralizado. Su novia le deja y su madre le atosica con una enfermera, pero encuentra una solución. La acompaña de una mona. El problema surge cuando la primate se vuelve celosa y no soporta que nadie se meta en la relación. Al tiempo que el simio le obedece en todo. Tanto que acaba interpretando cuáles son sus más oscuros deseos y los ejecuta. Entramos en los 90 con Child's Play 2. Annabelle es visible en la estantería de la escuela de Andy. Y es uno de los juguetes que los niños tienen para poder jugar dentro de esa escuela. ¿Queríais ver a estos dos muñecos juntos? Pues ahí lo tenéis. Chucky ha vuelto. El famoso muñeco asesino de sonrisa satánica resucita en este nuevo episodio. A pesar de que en su última escapada quedó totalmente achicharrado, Chucky resurge de sus cenizas cuando una fábrica de juguetes decide reconstruirlo para acabar con la mala publicidad que rodea a la marca. Chucky vuelve a estar entero y sigue la pista de su presa hasta una familia de acogida. En Racing Cain del año 1992, aquí es donde tenemos una de las Annabelles más grandes que hay sentada en la estantería. Fijaos en su tamaño es casi igual de grande que la niña que aparece cogida en brazos. Un científico decide realizar un extraño experimento sobre la paternidad y la educación con su propio hijo. Su comportamiento obsesivo pronto provoca una grave crisis en su matrimonio, agravada por la reaparición del ex amante de su mujer. En The Fighters del año 1996, esta muñeca Annabelle aparece atacando e intentando hacer daño a unos personajes, tras no poder, ella se retira. Es de las pocas veces en las que la muñeca, basada en el diseño original, ataca o tiene movimiento. Frank Bannister es un charlatán que posee extraordinarias facultades psíquicas, pero no las usa para hacer el bien, sino para ganar dinero, hostigando a sus clientes con la ayuda de algunos espectros que trabajan a su servicio. La situación cambiará cuando en el pueblo empiecen a producirse una serie de muertes inexplicables. En la película Greystone Park del año 2012, también podemos ver a una Annabelle mucho más grande de lo visto en otras películas anteriores. Además, está manchada de sangre en su mitad de la cara. Greystone nos contará sobre unos jóvenes cineastas que ruedan en el interior de un abandonado hospital psiquiátrico famoso por sus radicales tratamientos en sus pacientes. Pronto el grupo va a descubrir que no están solos en ese hospital. Y fue el debut de la realización del hijo de Oliver Stone. Y terminamos como no con la propia película de Annabelle. Terminamos en su propia saga y es que en Annabelle Creation del año 2017, una muñeca Annabelle con el diseño original es regalada a una de sus protagonistas. En esta película, varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer acogen en su casa a una monja enfermera y a un grupo de niñas, tratando de convertir su casa en un acogedor orfanato. Sin embargo, los nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca que está poseída por un ser demoníaco. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el reportaje nuevo, esta vez sobre Annabelle, y su paso por diferentes películas, sobre todo del género de terror. Si hay alguna película en la que aparezca y no haya sido comentada, podéis dejarlo en comentarios que os parece, o habéis visto alguna de las películas en las que aparece, siempre aquí podéis comentar lo que queráis. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!